Continuando con la gran gira, Red Bull Enduro Cross Show 2009, ahora el turno es para la ciudad de Cali. Los mejores pilotos internacionales de freestyle, Enduro Cross y Cuatrimoto estarán de nuevo reunidos en un mismo día y en un mismo lugar. Un evento a motor sobrado de vértigo y adrenalina, numerosos obstáculos con caída, sobrepasos extremos, más de 10.000 vatios de sonido, acompañado de juegos pirotécnicos, luces robóticas y pantalla gigante, harán de esta una noche extrema. Nos vemos el próximo 14 de noviembre en la Plaza de Toros, Cañaveralejo a las 2 de la tarde, un evento que no te puedes perder.